hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de esto que es motos fp en el vídeo de hoy vamos a estar explicando cómo poner la reserva en general en la mayoría de las motos y hoy vamos a utilizar como modelo estas cubas 150 pero básicamente en todas las 110 150 hasta 300 casi es el mismo sistema de reserva así que bueno sin nada más que agregar vamos con el vídeo en este caso para poder ubicar donde tiene el grifo de combustible lo que tenemos que hacer es ubicarnos sobre la parte izquierda de la moto que es este lado y una vez que estén acá van a ir hacia el tanque y van a revisar por debajo del tanque como ven por debajo del tanque vamos a encontrar a esta perilla giratoria que estoy marcando acá y ahora brevemente vamos a estar explicando sus posiciones y cómo hay que usarlas lo primero que tienen que ver es que acá el costado de la perilla tiene una flecha y nos va a marcar para qué dirección estamos colocándola y así podré elegir qué posición queremos poner como vemos en este caso la flecha está apuntando hacia arriba en esta dirección en este caso está puesta en su primera posición y en la cual la tienen que dejar siempre la moto esta posición es la posición normal de uso el grifo apunta hacia arriba y está representado por un dibujo en el que está el tanque lleno si lo giramos y lo cambiamos para este lado que sería la segunda posición es la posición de cierre en esta posición no va a pasar el combustible y esto se usa cuando le tenemos que hacer el service cuando se pinche alguna manguera y la tenemos que cambiar o también cuando la moto no la vamos a usar por varios días consecutivos y queremos dejarla con el grifo cerrado como podemos ver en un costado esta posición está marcada con un dibujo de un punto por último si lo volvemos a girar para este lado y queda apuntando con la flecha hacia abajo como podemos ver estaríamos poniendo la posición de reserva que tiene un dibujo con un tanque poco lleno esto lo que nos va a permitir es que si tenemos el grifo en la posición normal de uso y nos quedamos sin combustible porque la moto se empieza a parar poder colocar esta posición y hacer un par de kilómetros más para poder ir a cargar combustible por último queremos decirte un detalle muy importante sobre esto es que cuando vos vayas a cargar nafta a la estación de servicio te acuerdes de volverlo a poner en la posición normal de uso porque muchas veces vamos con la reserva cargamos nafta y nos vamos rápido y nos olvidamos de volver a cambiarlo al grifo a su posición normal ¿por qué decimos esto? porque la moto va a seguir andando normalmente pero si eventualmente más adelante nos quedamos sin combustible y nos olvidamos puesto el grifo en la posición de reserva no vamos a contar con esa reserva que nosotros pensábamos que íbamos a tener por eso el consejo es volver a ponerlo en la posición normal y bueno amigos hasta acá el vídeo de hoy espero que te haya servido si te gustó el vídeo te invitamos a que te suscribas y le des un like así podemos seguir creciendo dejarnos en los comentarios que otro tipo de vídeo te gustaría ver nos vemos en un próximo vídeo